¿Por qué? ¿Por qué? Justo cuando voy a empezar a grabar, ponen la música a todo volumen. ¡Esto me afecta a mí! ¡Ah! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Estoy muy feliz, muy contenta porque les traigo un video nuevo. Espero que les sea de su agrado, chicas. Antes que me lo pregunten, chicas, ese blazer que traigo es de Shein. El vestidito que traigo es de Sterling. Ya les hice un video de ellos y, pues, bueno, así estoy en la parte de arriba. En la parte de abajo no les enseño porque ando bien chancluda. Bueno, mis hermosas, les voy a estar enseñando unas prenditas que me mandaron para esta nueva colaboración con Shein. Así que, bueno, seguí pidiendo blusitas muy, muy bonitas. Así que, bueno, si quieren saber qué tal están, pues les invito a que se queden. Recuerda suscribirte si eres nueva por aquí. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Recuerda darle a like a este video. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, mis hermosas, vamos a empezar con esta blusa camisón, camisa vestido, como quieran llamarle. Blusa camisón. Fíjense que esta está bien, bien padre. Esta yo se la vi a Flaca Time o Time Flaca. Algo así, así se llama su canal. Y yo se la vi, chicas, y a ella se le vio preciso. Bueno, obviamente, pues, ella está súper delgadita. Todo lo que se le ponga se le va a ver súper padre. Pero me gustó mucho el diseño que tiene así como bolitas, bolitas más juntitas, más separaditas. La calidad de la tela es delgada, pero no es de esa delgada que se transparente. Es bastante buena. Este yo me lo pedí en un talla L. Y toda la ropa ya está perfectamente lavadita, chicas. De hecho, hasta las tuve que planchar. Oh my God. Sí, chicas, las tuve que planchar porque como se arrugó bien feo, quedó bien feo, bien hecha chicharrón. La tuve que planchar para este video, pero bueno, ya, ¿qué, chicas? Así que, bueno, esta es la primera prenda que les voy a estar mostrando. Me gustó mucho en cuanto a calidad, en cuanto a la textura, todo, todo me gustó mucho. No me he medido absolutamente nada. Vamos a ver qué tal me queda. Esperemos que sí. Vamos a poner chonguitos. Bien, chicas, la siguiente prenda que les voy a mostrar es otra blusita. Este video se llama lo que pedí, lo que recibí. La otra blusita es tal cual lo que yo pedí, tal cual lo que yo recibí. Ustedes ya lo vieron en la imagen. Bien, ese le damos un 10 de 10 porque está igualito a la imagen. En esta ocasión, esta es la blusita que yo me pedí. En cámara se ve como un vino, como un vino y se fue, pero aquí en vivo y a todo color se ve como un rojito más bajito. Vean, este tiene así el detalle en el cuello, así bien bonito. Este me lo pedí en una talla L también. El detalle de la manga es así, lo tiene así como resortito, un tipo holancito. Y pues es una tela como muy, muy fresca. Es como poliéster. Déjenles enseño el tipo de tela. A mí me gusta hacerles acercamientos de la tela, chicas, porque si les acercamos la tela, ustedes se pueden dar una idea de cómo es realmente la tela. Porque pues si lo vemos de lejos, pues no se nota. Pero ya una vez cerca, vean, ustedes pueden distinguir perfectamente la tela. Y a mí me gusta hacerles esos acercamientos para que ustedes puedan ver perfectamente la... La prenda. Me gusta el detalle del moñito. Así es como se ve. Esta es una talla L, no me he medido nada. Yo las veo un poquito grande. Pero es que, bueno, chicas, yo me quiero sentir flaquita, me quiero sentir delgadita. Así que las veo un poquito grande. Y vean, está bien padrísima. Esta, chicas, le doy un 10 de 10. Ay, Dios, ahí como cambia la luz. Me voy a acercar. Estas, mis hermosas, yo les doy... Vean. ¡Ay, qué feo! Bueno, mis chicas, esto yo les doy un 10 de 10, porque tal cual lo que pedí es lo que recibí. Me gustó muchísimo. Se ve bien padrísimas. Así que un 10 de 10. Otra blusita que les voy a mostrar también, lo que pedí fue lo que ustedes van a ver en la imagen. Y lo que recibí fue esto. Esta, anteriormente yo la había pedido pero de manga larga y se la había pedido a mi mamá. Ahora yo me pedí esta, pero esta es diferente. Vean, en la parte del cuello tiene esta abertura. Y lo que es la manga viene así. Viene bastante bonito, muy coqueto. Vean, se ve bastante bonito. Esta es una tela igual delgada, pero no transparente. No se transparenta ni nada. Este yo me lo pedí en un talla L. Así es como se ve. Está bastante bonita. La calidad está bastante bien. Esta, sin duda, también es un 10 de 10. Hasta ahorita vamos bien con este haul, porque están las prendas tal cual como las pedí, tal cual es lo que recibí. Y bueno chicas, me pedí esta blusita. Esta otra, déjenla como, sobre todo el cuello. Me pedí esta chicas. Si ustedes recuerdan que la vean, van a ver el corte. Tengo una que es negra con lunares blancos. Y ahora me pedí esta. Así muy, como que muy formal. Como tipo, no sé, para la oficina. O una salida entre casual y formal. El detalle de las mangas. Este se le ve un poquito anchita. Vamos a ver qué talla es, porque no me acuerdo. No tiene la talla. Este igual es una tela delgada, pero no se transparenta. Es una tacha L. Pero si la siento más ancha. Se supone que es el mismo modelo que yo tengo. Les voy a dejar una fotito por aquí. Para que sepan de qué blusa estoy hablando. Es el mismo modelo. Lo mismo, lo mismo. Y la que les estoy enseñando aquí en estos momentos. Es una talla L. Esta también es una talla L. Y si viene más ancha. Ven. Definitivamente esta sí me va a quedar un poquito más grande. Esta no estira. Bueno, estira un poquitito nada más. Pero muy fresca, muy cómoda. Y pues sobre todo muy elegante. Me pareció bastante bonita. Esta sin duda es un 10 de 10. Era lo que pedí y es lo que recibí. Excelente también. Esta buenísima. Recuerden que tenemos un código de descuento que se los dejo por aquí. Así que bueno, todos los enlaces de las prendas se las voy a estar dejando aquí abajo, chicas. Ustedes sabenles y ya van a ver todos los comentarios. Van a ver fotitos. Van a ver medidas y todo lo que ustedes quieren saber más aquí abajito. Bueno, chicas. La siguiente prenda esta no era lo que yo esperaba. Es mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque superó mi expectativa. En la imagen que ustedes van a ver, van a ver que se ve como una tela de satín. Pero ya ahorita que yo, bueno, ahorita que yo ya la recibí, ya la lavé y todo, chicas. No es tela de satín. Es otro tipo de tela. Vean. Les voy a hacer acercamiento. No es satín. Es otro tipo de tela. Pero esta es una tela gruesa. Porque el satín es muy finito, es muy delgadito, muy suavecito. Esta es una tela brillosita. Definitivamente no es satín. Es una tela gruesa. Eso fue lo que me sorprendió. Yo esperaba una blusita así de satín, pues delgadita. Pero esta es la calidad de estas chicas, de esta blusita. Vean así es como está. La calidad es impresionante de esta. Superó lo que yo esperaba. Esta yo la pedí en un talla S. Ahí está para que vean que no les miento. Les pedí, la pedí en un talla S, chicas. Porque yo chequé las medidas, chequé comentarios y todo eso. Esta definitivamente, chicas, es un 20 de 10. Porque esta definitivamente, este tipo de tela, de calidad de tela. Ustedes la pueden encontrar en, no sé, en Liverpool, en Palacio, hasta en Chacha. No, en Chacha no, en Chacha no está tan caro. En este tipo de tiendas más caritas, yo creo que la vienen encontrando hasta unos 700 pesos. Por la calidad, 700, 800. Porque definitivamente la calidad de esta tela está realmente buenísima. Así es como se ve. Les vuelvo a hacer un acercamiento para que ustedes vean el tipo de tela. No es satín. Es más gruesa. Esta estira un poquito. Entonces, como les estaba yo comentando en los comentarios, ustedes se van a dar cuenta en las medidas. Por ejemplo, este es un Oversizer. Yo me hubiera pedido mi talla, que siempre pido que es una L o una XL. Me hubiera quedado grandísima. De hecho, esta es la imagen, es de las que te las puedes amarrar en la parte de aquí del... Pues de aquí te la puedes amarrar. Pero a mí no me gusta así. Yo la prefiero así como camisa. Y pues por eso me la pedí en una talla S. Vamos a ver qué es que nos quede. Vamos a poner chonguitos. Pero esta le doy un 20 de 10. Buenísima calidad esta. Bueno, chicas, pues estas son unas prendas que pedí en SHEIN. Recuerden que tenemos nuestro código de descuento. Recuerden que todos los enlaces están en la parte de abajo. De verdad que estoy pidiendo diferente tipo de blusitas, camisas, para que ustedes se den una idea de todo lo que puedan encontrar en SHEIN. No solo pueden encontrar vestidos, faldas, chamarras. Sino también puedes encontrar blusas básicas. Pues así como para oficina o más formales. Puedes encontrar de todo. Así que bueno, por eso últimamente he estado pidiendo este tipo de ropa. Así que para que ustedes se den una idea. Recuerden que tengo redes sociales. Todas se las dejo aquí abajo. Vayan a seguirme. Y les mando muchísimos besos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.